Hola, tengo un problema con este circuito y es que en la fotocelda aquí hay menos luz y aquí hay más luz y en el voltímetro está al revés aquí hay más voltaje y aquí hay menos voltaje o sea, no está directamente proporcional yo quisiera saber cómo hago para que funcione diferente para que cambie, que cuando haya menos luz haya menos voltaje y cuando haya más luz haya más voltaje porque así puedo relacionar directamente el voltaje con la luz o con la cantidad de luz entonces no sé quién me quiera ayudar a solucionar mi problema mire, repito, mire menos luz, más voltaje más luz, menos voltaje pero yo lo quiero al revés yo quiero que sea diferente ¿quién será la persona que me puede ayudar a solucionar este problema? muchas gracias